¿Qué? ¿Os venís de compras conmigo? Pues venga, vamos, que yo ya estoy en el coche Se mueve, se mueve mucho la cámara Ya estoy en el coche preparada para ir un ratito de compras Resulta que ahora son los días Blancolor en el corte inglés Y vamos a buscar, pues a ver si vemos unas sábanas que no sean demasiado caras Un conjunto de sábana bajera, encimera y demás Para las medidas de mi cama, ya sabéis que mis medidas son especiales Y vamos a ver si encontramos algo que no sea muy caro Y ya aprovecharemos a comprar alguna cosita más Bueno, pues ya estamos entrando en un hipercor A ver qué vemos ahora Vamos a subir a la planta 2, creo yo aquí, sí, la planta 2 Que tiene cosas de textil cama y demás Y luego también iremos algo al súper para ver Bueno, aprovechar un poco a hacer algo de compra Habéis visto qué pelos Qué mal, yo es que no sé por qué me lo alisan, no, de verdad ¿Me veis? Lo tengo fatal, lo tengo fatal A mí me gusta más mi pelo rizadito, la verdad Mucho más que así Pero, bueno, no, 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 no Bueno, estoy en la zona adecuada Ahora a ver si veo las medidas adecuadas también Aquí algunas telas de algodón de satén Varios modelos Estas son las sábanas que me están gustando y que me quiero comprar Estas también están muy bien Porque son de algodón satén Algodón satén, está muy chulo Bueno, ya hemos terminado de comprar el juego de sábanas A ver qué tal nos sale, ya os contaré A ver qué tal Y ahora ya pues estamos aquí dentro de lo que es el supermercado normal y corriente Para hacer un poco de compra normal Ahora os enseño, sobre todo compramos café aquí Que nos gusta mucho el café de aquí, bueno, sobre todo a mi marido Ya estamos de vuelta, ya hemos terminado de hacer las compras de hoy Me he comprado al final el juego de sábanas Que ahora os enseñaré Esto se mueve mucho, lo siento Y ahora os enseño las compras de las sábanas y también el resto de cosas que hemos comprado Hola de nuevo, ya os voy a enseñar las compras que he hecho en este blog que hoy me ha dado por grabar Un blog de un día de compras conmigo Entonces me falta solamente enseñaros las compras Lo primero, las sábanas Que yo me he comprado el juego de sábanas Es este juego Que mirad, es sábana encimera De algodón satén De 300 hilos Que siempre esto de los hilos Hay que tenerlo en cuenta si queréis que estén suavitas las sábanas Cuanto mayor Bueno, hasta 400 Está muy bien, luego ya casi ni se nota la suavidad Pero de 100 hilos, por ejemplo A 300 hay bastante diferencia Este es de 300 hilos Alta calidad, extrema suavidad y confort Esto de la marca El Corte Inglés Ahora son los días blancolores Y por eso hemos ido, para conseguirlo más barato Resulta que esto no estaba en oferta Pero me salía más barato esto Que otra marca que he estado viendo también Que me podía servir para el tamaño tan grande de mi cama Y la verdad es que me salía bastante más barato esto Entonces me he comprado este juego en gris Que no tengo ninguno en gris Mirad, ahí lo veis que es clarito Simplemente lleva aquí un dibujito ¿Veis? Está hecho... No me acuerdo cómo se llama esto Pero bueno, un festón No sé cómo es Pero vamos, para el embosco La sábana bajera también Está aquí Que yo utilizo una encimera Porque me salía más económica que una bajera Del tamaño que quería O sea, no os lo perdáis Pero bueno, me sobra mucho Lo puedo remeter bien Y creo que eso me va a servir Para tener la cama perfecta hecha Ya sabéis que con mis medidas Con las medidas, vamos, de mi cama Hay que mirar mucho Y luego por último Me he comprado las dos almohadas También en gris Todo gris No voy a combinar colores Todo gris Que son pues la medida justa Para nuestras almohadas Miren cada una Me parece que es uno cinco Pues estas me sirven Son para uno diez Con lo cual me sirven Al final Todo el conjunto Todo Me ha costado Ciento Ciento treinta euros Más o menos Y era lo más barato La combinación más barata Que he conseguido Es una combinación barata Dentro de que es Una calidad buena Que son muy suaves Y tal Porque si no Luego para dormir Es un poco incómodo Por lo menos Así Así lo sentimos en casa Entonces tiene que ser Tenemos que buscar Pues este tipo de De jugadores de sábanas Y bueno No sé si lo veis Yo que estoy grabando Con el móvil Aquí en el pulpo Puesto este Ahora Bueno Ya lo he visto en un vídeo Y parece que tengo Aquí un gran angular ¿Veis que se me ve todo? Se ve la televisión completa Se ve Se ve muchísimo De mi casa Cuando grabo con la cámara No es así O sea Estoy alucinando Eso sí Tened en cuenta Que no sé dónde mirar Todavía no sé Ahí Ahí estoy mirando a la cámara Pero no sé si estoy mirando A vosotros O sea Si estoy mirando como debo O no La verdad es que no lo sé O sea Me vais a notar Con la mirada perdida Porque no sé muy bien Cómo va esto todavía Y es que es un móvil nuevo Que he estrenado Justo hace dos o tres días Y estoy muy contenta con él Ya os contaré un poco más Del móvil si queréis Pero Tal y como veo que graba Me encanta Voy a dar la luz Ahora con mucha luz Es la diferencia de luz O sin luz Yo creo que más o menos Da igual Con la otra cámara Tenía que estar dando la luz siempre Porque si no Se veía fatal No se veía bien Pero bueno Vamos a ver cómo se ve esto Hasta que no esté editado el vídeo No lo voy a saber bien Aparte De las sábanas Ya lo que hemos comprado Es de super Por ejemplo Estas sardinas Que son sardinas Aunque cuestan carísimas A ver si las puedo enseñar Bueno Que está aquí El ticket justo en medio Pegadito A ver si las puedo enseñar Quitando el plástico Y así Es que De traerlas en la bolsa Al final Se nos ha torcido un poco Así Lo voy a abrir un poco Para que lo veáis Están Muy descolocadas Pero bueno Estas son Son sardinas Curadas Que son como los boquerones Yo es que he probado Una marca Que voy a ver Si la veo aquí En el papel Ya Ya lo he visto Ya lo he visto Mirad Estas sardinas Son de Ahumados Domínguez Si no lo conocéis Ahumados Domínguez Es una marca Yo creo muy buena Para Tanto los boquerones En vinagre Para que nos gusten A mi me encantan Como las sardinas Como el salmón En esta ocasión Ahora no es época De boquerones Que ha dicho La chica De Ahumados Domínguez Entonces me he traído Unas sardinitas Que también estaban muy buenas Nos ha dejado una A probar Veis van con curaditas ya Que están De verdad que están muy ricos Si alguna vez Vais por Hipercor O por el corte inglés Probando Que están muy buenas También hemos comprado Un poquito de salmón ahumado De la misma marca De Ahumados Domínguez Aquí está Nada Simplemente Pues para un día Hacernos unos canapés Y como un entrante Viene estupendo Y esta marca Yo para mí Es de confianza De verdad Es muy buena Bueno Me voy a limpiar Porque esto es que mancha Un montón La bolsa De las sardinas Hemos comprado Unas fresitas Que ahora ya empezamos En la época Mirad que pinta Tienen más hermosa Hoy para postre Fresitas ¿Qué más hemos comprado? Ah He comprado Dos tipos de pan Esta ha sido La parte gourmet Os voy a enseñar Para que veáis el corte Este es pan De maíz Con pasas Y también tiene nueces Oh que rico Este de maíz No No Es que lo estoy diciendo mal Jolín Es que me lo ha explicado La chica Y ya me he liado Este es pan De nueces Con pasas Que es un brioche A ver si os enseño Algunas No sé si lo podéis ver Están ahí Es que ya viene guardado Ya me lo han dado Me lo han Lo he pedido partido ya ¿Veis? Eso es El brioche Para desayunar Yo siempre como Normalmente Pan tostado con aceite O con aceite Y un poquito mermelada Entonces este creo Que me va a gustar mucho Y este es el que es de maíz Os voy a enseñar alguna Esta De maíz Lo veis Con pasas Así es Tiene una pinta La verdad buenísima Son dos tamaños Bien grandes Ahí lo veis Los panes La verdad con esto Ya tengo parado Un montón de tiempo Mmm Que rico Una pasita Ya tengo parado Un montón de tiempo Yo lo congelo Lo congelo así Hecho Hecho Cortadito En rabajitas Cortadito En rabanaditas Como digo yo En mi pueblo Se dice en rabanadas Pues cortadito así Y cada día Descongelo una La pongo en una tostadora Y ya está A ver Que la estoy liando Me veis aquí moviéndome con todo Pero es que tengo un montón de chismes Mira te he comprado En oferta Estos de los perfumadores Digamos Desambientadores De inodoro De bread Que resulta que estaban A un 96 Pero os cuento A un 96 Pero había un 3 por 2 Con lo cual me ha salido Cada uno de estos A menos de un euro A menos de un euro Me ha salido Me ha parecido estupenda No he cogido más Porque tengo en casa Pero si voy otra vez Y sigue la oferta Lo pienso coger Y encima voy a coger De varios De varios diferentes Este tiene Este es el floral Esperad Que está sonando La cocina Un segundo Me oiríais de fondo Con un sonido De la campana Y de la cocina Que estoy ahí Con tomate liado Que estaba haciéndose Ahora ya sé Yo todo más Ahora ya hay más silencio Alrededor Mejor Bueno pues ya os digo Me ha salido súper barato Y me parece una oferta Muy buena ¿Qué más tengo por aquí? Café Bueno un día os tengo que enseñar En la cocina En el otro lado Ahora no lo podéis ver Yo tengo dos cafeteras En mi casa somos cafeteros Y eso que yo Con los nervios Y que duermo fatal No debo Pero tomo mucho descafeína Pero mi marido O sea yo tomo de Nespresso De las cápsulas de Nespresso Pero mi marido toma Café que viene en grano Lo compra en grano Os voy a abrir una A ver si podemos abrirla Y lo veis No sé si lo veis Aquí Él lo compra en grano Porque tenemos otra cafetera Que lo muele Y hace café en el momento A él le gusta esta Y a mí me gusta El de Nespresso A mí me gusta Nespresso Porque suelen ser cafés Un poquito más fuertes Y a él le gusta Solamente la variedad Maragorripe Que es una variedad Más suave Y como un poquito ácida Y a él le encanta este café Entonces ya hemos Cada vez que vamos por allí Compramos café Que es el único sitio Donde lo encontramos El café este Maragorripe Por si lo queréis probar vosotros Ese es Y ya creo A ver Queda alguna cosa más En la bolsa Un par de cositas En la bolsa Nada más Que voy a probar Aunque esto Los productos de la marca El Gorte Inglés Os soy sincera Son los que menos me gustan Normalmente En papel higiénico Papel de cocina Servilletas Cosas de limpiadores Y demás Son los que menos me gustan Pero bueno Voy a probar los cafés Que me han dicho Que eran muy buenos He cogido este tubo De Etiopía Que me costaba La mitad De precio De los de Nespresso Y de Y los de Starbucks Los de Starbucks No los he probado Pero bueno Esto tampoco Lo voy a probar Pero no sé Si me va a gustar Yo os digo Que estoy ahí Un poquito Que no sé Y por último Tengo estas galletas Que me encantan Yo para desayunar O para cenar O para lo que sea Me encantan Estas son de avena Con chocolate negro Esto es un capricho Un gasto de dinero Que va todo aquí Digamos A engordar Pero de vez en cuando Me las compro Porque me encantan Y había otra cosa Que os quería enseñar Yo Ay es que me la he dejado ahí Esperad Esto por supuesto No podía faltar En mi canal de compras Bueno En un vídeo de compras No podía faltar Un suavizante Este suavizante Costaba más de 4 euros O sea Carísimo Ya os lo digo Pero Ya sabéis Que yo no paro De buscar suavizantes Que me gusten Como me gustaba El soft and oils Y entonces He olido este Y me ha gustado Mucho el olor Se supone Que es de Bueno Se llama Botanical Origin Que es un Suavizante de origen natural 0% colorantes Intenso Frescor y suavidad Apto para pieles sensibles Y es de jazmín fresco Y lavanda silvestre Bueno Pues a mí Ni el jazmín Me gusta el olor Ni lavanda Me gusta el olor Pero la mezcla Debe ser A mí me ha encantado A mí me ha gustado mucho Este olor Me ha gustado mucho A ver en la ropa Cómo queda Esta es una prueba Esta marca Yo creo que solamente Vamos Solamente la he visto ahí Pero vamos Esto es una prueba Carísima Ya puede ser bueno Voy a echar poquísimo Mirad además Cómo vienen los frascos No sé si lo estáis viendo Desde ahí O sea No viene llenito hasta aquí ¿No? Que he mirado varios Por si acaso Algunos estaban Un poco más vacíos De lo normal No, no Todos vienen así Muy caro Pero tenía que probarlo Yo ya sabéis Que estas cosas Yo lo tenía que probar Y nada Pues ya está Espero que os haya gustado Esta modalidad De un poco de viaje Y de hablaros así Por ahí Y luego aquí en casa Ya más tranquilamente Y que os hayan gustado Los productos Que os he enseñado Y bueno Que me comentéis Todas vuestras opiniones ¿Vale? Nos vemos En otro vídeo En otro vlog En lo que sea Pero nos vemos Besitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!